Hola, me llamo Juan Pedro y toco el corno inglés en la OSPA, la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias. Y quería hacer este vídeo para todos aquellos chavales que estáis preparando el Lean Cup, este proyecto que hacemos todos los años con la orquesta, tan divertido. Bueno, pues quería invitaros a que practiquéis conmigo una de las obras que vamos a interpretar en ese concierto. En concreto, la Sinfonía del Nuevo Mundo, de Bolsa, la melodía del segundo movimiento. Os recomiendo que con vuestros padres, con vuestras familias, busquéis este movimiento y lo escuchéis, porque es fantástico, os va a encantar. Y vais a ver que esta melodía que vamos a trabajar hoy la presenta, la introduce el corno inglés, Es un instrumento que, como sabéis todos, es de la familia del Oboe y se caracteriza por un sonido muy dulce. Entonces, os invito a todos a coger vuestras flautas, vuestros instrumentos preferidos, y vamos a practicar esta melodía, ¿de acuerdo? Os recuerdo que tenéis que tener cuidado con este ritmo de negra con puntillo y corchea, que se repite durante prácticamente toda la melodía, ¿de acuerdo? Entonces, Mi, Sol, Sol, marcando bien este ritmo. Bien, yo voy a interpretar, cuando hay dos notas, voy a interpretar siempre la de la melodía principal. Pero sé que, algunos de vosotros, que todavía no tenéis, bueno, soy más pequeñino, si no tenéis el nivel, pues vais a interpretar el Mi, no pasa nada, ¿eh? Lo importante es que lo practiquemos juntos y que pasemos un buen rato. Así que, si estáis preparados, voy a dar cuatro pulsos, ¿eh? Y voy a intentar marcarlos a la vez que toco el pulso para que intentéis ir conmigo, ¿de acuerdo? Venga, ¿preparados? ¡Vamos allá! 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 ah 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 muy bien bueno pues espero que este vídeo os ayude a poder trabajar desde casa ya que ahora no podemos ir al cole para trabajarlo con vuestros profesores de música y nada esperamos desde la orquesta de verdad que podamos vernos muy pronto en este concierto de link up que lo vamos a hacer vamos a pasar fantástico y ánimo que se sabemos que lo estáis haciendo genial todo va a ir muy bien y hasta pronto un abrazo para todos vamos a pasar vamos a pasar vamos a pasar